El Espíritu Santo Sabi, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Sabares de la persona? ¿Qué? ¡Pues no tengo nada. Sabi, ¡ah! ¡Pues no! ¡Ey, tú bien, Lilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! 19 Hei, Bapu. Sagal to sabbie. Sí, monas. Ya? ¿Qué es la igual? ¡Ey! Hei! Hey, el todo está. ¿Viste? I nos damos. Ya, vamos ver. ¿No puedes ir a labahn? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!